...de la parte setentrional de dicho litoral a partir del paralelo 24, a través de la fuerza, quebrando un tratado de límites en vigor. Uno de los atados cuyo carácter sacrosanto invoca desde que el vencido ha tenido que renunciar a su título de soberanía en un nuevo instrumento que Bolivia rechaza pero respeta. Ya sea en aras de una reparación histórica por motivaciones geopolíticas o económicas o por el deseo de buena vecindad, todo un linaje de políticos chilenos que tenían sentido estadista prometieron a los representantes de Bolivia que recuperarían el acceso soberano a la mar del que se habían sido privados por la guerra y que lo recuperarían a través de una negociación. Se pusieron de acuerdo con ellos sobre la base del principio de negociación. Tanto antes como después de la conclusión de lo que se ha llamado el tratado de paz y amistad de 1924 lo han manifestado así y lo manifestaron en muchas ocasiones en distintos momentos con gobiernos democráticos o con tiranos. Es posible que nuestros adversarios consideren que esta prestación sea una caricatura. Si así fuera, se trataría de una caricatura en el buen sentido de la palabra. La que permite ver y distinguir de un vistazo las principales características de una situación e identificarlas. Bolivia no es un vecino pobre que acose sin cesar a su rico vecino a base de reivindicaciones recorrentes y caprichosas. Chile ridiculiza los acuerdos cuando uno de sus consejeros ridiculiza el caso en el cual un representante de Bolivia llevaría a la puerta de un diplomático chileno para decirle que quiere hablar del acceso soberano. Por supuesto, le dice este último, estaríamos encantados de hablar con ustedes. No tengan expectativas, pero estaríamos encantados de hablar con ustedes. Hay que recordar que el acuerdo por canje de notas del 20 de junio de 1950 no se celebró de esta forma y que la declaración conjunta de Charaña era una iniciativa chilena. Bolivia es un vecino digno, herido y despojado por una fatalidad histórica. Los recursos narrativos, cuando son genuinos, bueno, puedes utilizarlos de diferente manera, pero a la gente le hace que sea creíble. Sí, sí, yo evidentemente nunca, o sea, para mí esa actitud va en mi naturaleza. No hago una impostación de ella artificial. No digo, bueno, ahora, a ver, ¿qué recursos me recomiendan? No, eso yo no lo entreno. Eso me la hace, naturalmente. Ahora, si Chile pudiera mirar un poquito más allá, y decir, bueno, el norte de Chile es lo más pobre, lo conozco muy bien, estado de Antofagasta, Astarica, y mucho tiempo ahí, podría pensar, hagamos un negocio bueno con Bolivia, recibamos gas, recibamos electricidad, continuemos con nuestros puertos recibiendo la carga boliviana, porque esos puertos viven de la carga boliviana. O sea, mañana nos vamos a hilo, no mañana, pero en unos años nos vamos a hilo y vamos a ver qué pasa con ello. Entonces, yo haría negocios. Pensaría en una cosa más, en un desarrollo más grande que solamente enfocarme en esto es mío y mío y mío. Sí, yo creo que ahí, francamente, cuando al nivel superior de decisión en Chile, en fin, las clases, la clase política dominante que llega al poder, aumente el nivel de neuronas que aplica esta cuestión y por lo tanto su inteligencia crezca cualitativamente, llegará a esta conclusión. Porque yo creo que la opinión pública chilena está, digamos, adulterada por unos mensajes que no corresponden, en mi opinión, al justo interés general de una población que, evidentemente, podría hacer magníficos negocios con Bolivia. Por ejemplo, la idea esa de mar por gas es una idea operativa, una idea que aligeraría la cesta de la compra energética de los ciudadanos chilenos, que les permitiría, por lo tanto, ahorrar en su cuenta corriente muchos pesos, precisamente por ese buen trato comercial con Bolivia. Y, francamente, me extraña mucho que no haya entrado ya en ese tipo de discurso y en ese tipo de idea. No se trata de ser generoso ni de regalar nada, se trata de hacer buenos negocios. A mí me interesa esto, a ti te interesa esto otro, vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que ese momento tendrá que llegar cuando al chileno se le explique también esto, decir, oiga, ¿usted le parece bien que facilitar un acceso soberano de Bolivia al mar, al norte de Arica, porque además planteaban allí como siquiera estuviera superpoblado el señor? Aparecía allí, lo que son, habrá, qué sé yo, mil personas, y que además no se sabe exactamente qué es lo que quieren ser. Entonces, por aquí estaba superpoblado. Bueno, de pronto se habían fijado que estaba superpoblado el norte de Arica, la parte colindante con Charaña. Bueno, entonces cuando le digan, oiga, ¿usted no le parece que es un buen negocio en vez de pagar 200 pesos de energía, pagar 20 cada mes? ¿Cree usted que mantener incólume el territorio sagrado de la patria de 130 años, vamos, usted está dispuesto a ese sacrificio de 180 pesos mensuales en su cuenta personal y familiar por no, por mantener eso? Yo creo que hay un cierto, esas decisiones las toman quienes no necesitan los 200 pesos mensuales, naturalmente, y eso les, y entonces quienes hacen a lo mejor negocios con la situación actual y venden al pueblo una causa que no es la suya. Y el pueblo, pues, medios de comunicación, controlados por esos grupos y tal, acaban cayendo en esa trampa. Ya volvemos. Con Antonio Ramiro Brotón. Quédate con... Muy personal. Hora TV. Progreso es poner la tecnología al alcance de todos y darle corazón. La planta de uria y amoníaco inicia la revolución industrial en Bolivia. Somos una generación que tiene corazón. Rompemos esquemas y estamos viviendo un nuevo tiempo, un tiempo histórico. ¿Tú qué quieres para tu vida? Quiero estabilidad económica. Buen futuro. ¡De grande! Somos un solo corazón que late segundo a segundo por un país que crece y sueña. El progreso ya está al alcance de todos y tiene corazón. El corazón de todos. El corazón de todos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dirías si pudieras hacerlo diferente? ¿Qué dirías si pudieras hacerlo diferente? ¿Qué dirías si pudieras hacerlo diferente? No, no aceptes solicitudes sin constatar y verificar quién te la envía. Eres importante para tu familia, eres importante para Bolivia. Todos unidos por un país libre de la trata y tráfico de personas. Mañana en Imperio. ¿De qué hoy lo sacaste a ese idiota? Confiesa ya, Marival, ya. ¿Quién es Mauicio? Un gigolón que metiste en mi empresa para despistarme. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ese imbécil me llamó gigolón? A las nueve menos cuarto de la noche, ATV Novelas. Progreso es poner la tecnología al alcance de todos y darle corazón. La planta de uria y amoníaco inicia la revolución industrial en Bolivia. Somos una generación que tiene corazón. Rompemos esquemas y estamos viviendo un nuevo tiempo. Un tiempo histórico. ¿Tú qué quieres para tu vida? Quiero estabilidad económica. Buen futuro. ¡Té grande! Somos un solo corazón que late segundo a segundo por un país que crece y sueña. El progreso ya está al alcance de todos y tiene corazón. El corazón de todos. Por el cuidado de todos. Y el tuyo. Sí, 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 no se preocupe. No hables mientras conduzcas. La prevención es tarea de todos. Ministerio de Gobierno. Estás viendo. Muy personal. Por ATV. Jimmy y tuya. Don Antonio Reguido Brotón. Lo que se podría crear en la industria. Claro. Es decir, podrías tener una industria mucho más bollante. ¿Qué tienes ahora? Básicamente, atención a los bolivianos que viajan ahí y los puertos. Pero mañana te vas al Perú y te quiebras. Sí. En cambio, podrías tener industria para el sector, vuelvo a decir, más deprimido, más pobre de Chile. Podrías tener otras salidas con gas barato. Y por eso, además, cuando no era el gas y no era el tema del agua, que también es otro tema, que hay muchos puntos pendientes de solución, no solo el Silada, que está entre la corte, sino esa frontera tiene muchos puntos calientes en términos hidráulicos. Pero bueno, era lo que González Videla en el 50 quería. Es decir, bueno, voy a irrigar el norte de Chile con aguas que no eran necesariamente del Titicaca, sino de otros recursos fluviales que había ahí. Voy a conseguir esos recursos y irrigar el norte y a cambio entrego. Es decir, era una operación de negocio. No es que González Videla estuviera regalando nada, pero González tenía esa noción de Estado. Luego, evidentemente, me llama la atención que partidos de derecha chilenos, luego acusaban, bueno, González fue el que prohibió el Partido Comunista. No sé cómo diciendo, ¿cómo se defiende a González Videla? Bueno, que eso lo diga un comunista me parece razonable. Pero que había un partido de derechas, cuando debía estar encantado con que se hubiera prohibido el Partido Comunista, supongo, porque ellos hicieron algo luego mucho más duro que eso, unos añitos después. Claro. Los mataron. Los mataron, los llevaron al exilio, los hicieron, desaparecieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso aún queda? De hecho, el Partido Comunista actual defiende el derecho de Bolivia al mar, y los humanistas, y los movimientos sociales, es una cosa muy interesante. Porque, además, el problema es que esos puertos son privatizados. Son puertos privados. Es decir, la ganancia no es para el pueblo chileo. No, que esa otra es una cuestión muy delicada, y que, evidentemente, puede implicar la violación de sus obligaciones por Chile para con Bolivia. Porque Chile, como Estado, tiene unas obligaciones que, al privatizar los puertos, tendrá su responsabilidad a unos entes privados que no ha consentido Bolivia. Y la idea de que le aumenten las tarifas, de que les trasladen los lugares de depósito, almacenamiento, esas cosas enormes que se crean. Es decir, francamente, Chile no puede decir, no, es que he privatizado esto. Oiga, se tiene una obligación de Estado conmigo. Y no está cumpliendo. Esas son circunstancias. Bueno, entre otras cosas, esta discusión que ha habido sobre el tema marítimo, nos ha hecho rever nuestra propia historia. Tú decías, con lo de Granada, que te cuenta una historia en colegio que no es, ¿no? Y nosotros hemos descubierto, por ejemplo, la batalla de Canchas Blancas, que no estaba en nuestros registros. Porque nos han educado pensando que Bolivia era un país de perdedores. Perdimos todas las batallas y de pronto, no, no es verdad. Canchas Blancas la ganamos y la ganamos con un batallón que venía desde Tarija, ¿no? Con el quinto regimiento y eso evitó que Chile entrara hasta Potosí, ¿no? Como hubo la batalla de Bahía que evitó que todo pando sea brasileño, etc. La batalla de Villamontes que evitó que Paraguay entrara hasta Santa Cruz. Es decir, hay otra historia también para contarles a los bolivianos. Y todo esto está haciendo renacer un espíritu de, no somos los derrotados de siempre. Pues sí, yo creo que, en efecto, si uno analiza el conjunto de Bolivia y después se ha perdido un millón de kilómetros cuadrados a lo largo de la historia. Y era una cosa que además los chilenos trataban de... Nosotros somos los que más kilómetros cuadrados le hemos usurpado a Bolivia, ¿no? Pero como decía antes, son los kilómetros más cualitativos, ¿no? No, claro. Ahora, evidentemente, en fin, Bolivia en grandes bases de ellos se han estado muy mal gobernadas. Sí, claro. Esa es la cuestión. No cabe la menos decir. Esa es la cuestión. Ha tenido al frente gente corrupta, hasta los forros, que ha entregado el país a intereses espúreos, o que simplemente no ha tenido capacidad para gobernarla decentemente, ni con competencia suficiente. Y ese es un elemento que quizá influyó en las épocas de derrota y sustracción, ¿no? Pero el pueblo boliviano, creo que además hay otro elemento que está ahí. Es decir, el pueblo boliviano es solo un pueblo de múltiples etnias, de múltiples lenguas, y que además ha encontrado en la causa del mar un cemento de unión, de gentes que a lo mejor sin ese cemento de unión podían sentirse distintas, diferentes o separadas, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y la dignificación de todo boliviano, por el mal hecho de serlo. Que ya no haya gente, digamos, oculta. Invisible. Invisible a la ciudadanía política. Eso me parece de una gran importancia. Y que se hayan superado los riesgos de fragmentación que en un determinado momento pudo haber. Es decir, creo que hoy Bolivia, además con los crecimientos que ha tenido, francamente espectaculares, los mejores de la región, pues ha puesto a ver que la redistribución de venta, que desde un pensamiento y una política progresista, se han hecho cosas importantes. Y que se ha ido aprendiendo sobre la marcha. Evidentemente, ¿qué ocurre? Pues no tiene que aprender a gobernar también. No va a estar con tener voluntad de gobernar, hay que tener capacidad para gobernar. Bueno, esas adquiridas se han ido adquiriendo. Y entonces, claro, Bolivia es un ejemplo que rompe la baraja a quienes tratan de demonizar a cualquier movimiento progresista en América Latina o en otras partes del mundo, porque ahí, evidentemente, se da ese hecho. Que hay hechos aislados, como en todas partes. Es decir, la gente no es buena ni mala por naturaleza. Somos generalmente un híbrido y, según las circunstancias, pues nos tiran para un lugar y otros tiran para otro. Y lo importante es que la sociedad tenga capacidad de control y de rectificación para impedir que eso ocurra, ¿no? Y si ocurre, reprimirlo. Pero en su conjunto, y aunque evidentemente Bolivia, creo yo, que tiene muchas tareas pendientes en los servicios que deben prestar a los ciudadanos, pero evidentemente hay otras, las infraestructuras, por ejemplo, los temas redistribuidos, las políticas sociales que están ahí y que son muy importantes. Entonces, claro, siempre habrá excepciones, como tú dijiste, Cristo de dos se tuvo un traidor, ¿no? Así que vamos ahí. Pero, hablabas un poco de la guerra, la importancia con la guerra con Chile y demás. Mi abuelo Hugo, que fue combatiente en la guerra del Chaco, me contaba que, no a mí porque ya había muerto cuando yo nací, pero contaba que al finalizar, cuando es el armisticio, paraguayos y bolivianos corren a abrazarse. Habían que combatir tres años, se habían matado juntos, etcétera, etcétera, pero corrieron a abrazarse porque había terminado la guerra. Sí, sí, sí. ¿No? Y con Paraguay no tenemos ningún problema. Somos hermanos y cosas. Perdimos territorio, por supuesto, pero somos muy cercanos. Y la guerra es el año 30, 32, ¿no? Sí, 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 muy reciente. Es decir, con Chile es mucho más, pero la dimensión de lo que perdimos fue muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué queda, Antonio? ¿Qué queda? ¿Esperar el fallo? Bien. Y además, ¿qué? El fallo será normalmente entre cuatro y ocho meses. Yo más bien apuntaría a los seis o siete meses. Digo cuatro por si acaso. Pero no creo realmente que el fallo sea antes del verano boreal. Más bien creo que sea después del verano. Más bien. Pero simplemente por una otra estadística, ¿no? Porque yo tenga ningún tipo de información, porque la corte es hermética y cuida sus... He de confesar, por ejemplo, yo estoy en muchas lecturas de sentencias y nunca jamás he sabido lo que la corte iba a decir a continuación. Siempre preguntar, ¿hay alguna filtración? ¿Hay alguna filtración? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna filtración? No se sabe nada. O sea, siempre he ido, como si es, en babia, sin saber realmente lo que iba a ocurrir allí. ¿A qué ocurriría decir? Es muy hermética y, digamos, conserva muy bien sus secretos. No sé si estos tienen más suerte, pero de nuevo, esa es mi experiencia personal. Entonces, digamos, si la sentencia es favorable, creo que la reacción inmediata de quienes actualmente están poco manejando los negocios de Chile que será de gran escándalo, de rasgarse las vestiduras, de por qué no denunciamos el pacto de Bogotá, como si eso les hubiera servido de algo que no les había servido, porque las reglas del pacto hubieran seguido siendo aplicables al caso. Pues bien, hay gente de esta que no le mucho y que siempre le gusta sacar las patas del banco, ¿no? Entonces, bueno, y las patas en el término adecuado. Entonces, claro, dicho esto, después no vamos a negociar nada, que se han creído, ya pueden empapelar la cancillería o el palacio quemado con las páginas de la sentencia. Bueno, pero evidentemente ahí tendrá Bolivia un elemento más. Y cuando llegue el gobernante que entienda que su dimensión incluso, como potencia regional, que no puede ser Chile, está vinculada a que cierre esa herida que supura permanentemente, entonces negociará. Y la opinión pública, Chile, apoyará, porque se harán ver las causas reales de la negociación. ¿Y los beneficios? Sí, los beneficios. Y apoyará. Que la corte dice no hay obligación, es una obligación que existió pero dejó de existir porque fracasaron las negociaciones. Puede haber una obligación general pero una negociación particular. En fin, la corte no sabemos lo que va a decir. Pero la exigencia moral, porque la corte no va a decir que no había una obligación moral. Claro. No va a decir que no hubo promesas. No va a aceptar porque, ¿qué han tenido que decir los chilenos de la defensa de Chile, allí, de una forma que imagino que a nadie le puede gustar? Que cuando ellos prometen algo, lo hacen simplemente porque les conviene en ese momento y no están dispuestos a cumplir después. Porque les va a convenir otra cosa. Es decir, que el lenguaje diplomático es un lenguaje carente de ningún principio jurídico. Eso es terrible. Y que, por lo tanto, el lenguaje diplomático y el lenguaje jurídico son lenguajes separados. Nosotros decimos no. Hay formas diplomáticas de obligarse. Y uno puede obligarse en derecho utilizando una retórica diplomática que haga más dulce la obligación. Es decir, pues eso es lo que va a decir. Entonces, evidentemente, esa obligación se va a decir. Y Bolívar va a seguir exigiéndola. Vendrá ese momento donde se calmará la seguridad y como Bolívar seguirá estando ahí pidiendo negociar eso, pues llegará cuando las neuronas suban, cuando la inteligencia esté en el mando, la real inteligencia de largo alcance, no la del corto plazismo, pues entonces, cuando ya no se cultive lo peor del ser humano excitando su irracionalidad, sino que se busquen la racionalidad, ideas de fraternidad, de integración y de comprensión, entonces, con o sin sentencia, se negociará. Antonio, quiero hacerte una pregunta que para mí es definitiva, muy importante, pero no aquí. ¿Vamos? Sí, vamos. Antonio, aquí sobre la arena, con las olas, ¿cuán a menudo piensas en los niños bolivianos que no tienen derecho a esto? Bueno, pues es uno de los pensamientos que me viene con más frecuencia a la cabeza, porque yo cuando era niño y descubrí el mar, lo encontré como algo natural en mi vida. Desde mi más tierna infancia, viviendo como vivía, 15 kilómetros del mar, venía todos los veranos con mis padres y mis hermanos al mar. Y, por tanto, para mí el mar era algo natural. Entonces, cuando pienso en niños bolivianos, que tienen que descubrirlo, y a veces tienen que descubrirlo en una época tardía de su vida, como una experiencia personal, ¿no? Por supuesto, hoy día con la televisión, otros medios, ves mares, ¿no? Claro. Creo que es una experiencia realmente que sobrecoge, ¿no? En ese momento. Y entonces, que no se tenga esa posibilidad desde el primer momento de mi infancia, es como, no diría como perder a un padre o una madre, pero es perder una parte de ti que es difícil recuperar después. Los romanos decían mare nostru, ¿no? El mar nuestro. Sí. Eso es lo que los bolivianos pedimos. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no. Yo creo que pedir una salida al mar propia, cuando se pide, además, de una forma tan reducida y modesta, 15, 20 kilómetros de costa, o un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costas, y de las cuales obtenidas justamente por conquista de Bolivia y de Perú, pues francamente creo que no sea demasiado pedir. Creo que es una petición más bien modesta. Antonio, gracias por la entrevista y gracias por amar a Bolivia. A vosotros.